Primer avance. Conociendo y sirviendo al cliente de hoy. Este avance se va a componer de tres pequeños ejercicios. En el primero de ellos, quiero que te pongas a la piel de una empresa y hagas una evaluación del servicio que ofreces a tus clientes. Con el servicio de tus clientes me refiero a las diferentes etapas que un cliente tiene a la hora de elegir, buscar, comprar en un e-commerce. Vamos a verlo. Como ves, en este cuadro de mando, en la primera columna, panel de conversión, he identificado las diferentes etapas que un cliente toma a la hora de comprar online. En primer lugar, la identificación de la necesidad, búsqueda de información, etc. Pero lo que es importante es que quiero que como empresa, repito, la tuya propia o que te la imagines, resuelvas estas cuestiones. ¿Qué sistemas utilizan para identificar tendencias o necesidades de mercado? ¿Cuál es la recurrencia con que se hace ese proceso? Y con eso te vas a marcar una evaluación. Somos un 10, somos un 5, un 3, ¿vale? Con esa evaluación, ¿qué quiero que hagas? Penúltima columna. Unas medidas. Toma acción. ¿Qué vas a poner en práctica para resolver esa nota? Y si la nota es muy buena, ¿cómo la vas a mantener en el tiempo? Imagínate en este caso. Yo he puesto un 5 porque es que no tengo sistemas para ver la demanda, miro un poco el tráfico de la web de vez en cuando, veo lo que más vende, refuerzo eso, pero realmente no captamos nada más, no somos muy imaginativos en mi empresa. Vale, pues mi medida en los próximos 3 a 6 meses va a ser revisar Google Trends, va a ser mirar marketplaces y ver qué se compra. Bien, captas la idea, ¿verdad? Es tratar de ver un poco la demanda de forma más amplia. Esas son mis medidas. Como ves, hay un sistema de colores, rojo, amarillo o verde. En lo que es verde va bien, lo que es amarillo regular y lo que va rojo, pues va mal y hay que mejorarlo. Te pongo un ejemplo, el último paso del funnel. Evaluación postcompra. ¿Cómo me evalúan mis clientes? ¿Me evalúan bien? ¿Volverían a comprarme? ¿Repetirían y se lo recomendarían a sus amigos o familiares? Pues mira, aquí me he apuntado con un 1. Un 1. Porque es que no lo sé, no tengo sistemas de KPIs en mi empresa. Captas la idea de nuevo, ¿no? No tengo eso. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a crear unos KPIs de satisfacción al cliente. En la segunda parte precisamente vamos a hacer eso. Imagínate, pues me viene perfecto para mi empresa. Vamos a crear unos KPIs de satisfacción para los clientes. En primer lugar, tendremos una columna con diferentes KPIs que he identificado. ¿Cuál es la medición concreta de la segunda columna? Y en tercer lugar, el mecanismo de captura. Te voy a poner un ejemplo. Cumplir con la promesa de entrega. Menos del 2.5% incumpliendo plazos de entrega. En otras palabras, quiero que el 97.5% de mis envíos lleguen a tiempo. Y el mecanismo de control va a ser revisar el tracking ID de cada pedido. ¿Vale? Revisa todos estos que he puesto. Mira si hacen sentido. Pero sobre todo añade otros tres. Sé imaginativo. Sé creativo. Pero piensa en cosas que aporten valor al cliente y también a la empresa. Repito. La parte también fundamental no es solo el KPI, sino que identifiques el sistema de captura y también el número que lo va a medir. Y con esto llegamos al último ejercicio dentro de este avance. Quiero que crees tu mantra. ¿Qué es un mantra? Pues tus mandamientos, tus principios de actuación. Estos pueden ser externos, lo que quieres divulgar fuera de la compañía, e internos. Lo que quieres que tu fuerza de ventas, tu fuerza comercial de la empresa, pues tenga interiorizado en su ADN. Por ejemplo, yo he puesto el cliente score para nuestro negocio, el 90% o más del 90% de nuestros envíos llegan a tiempo. Aseguramos los mejores precios en X o Y categorías. ¿Vale? ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Por qué eres la mejor alternativa? ¿Por qué el cliente te va a comprar? Piénsalo. Y añádelo aquí. En última instancia, esto es lo que te va a hacer a ti ser la mejor alternativa. Y con esto concluiríamos el primer avance.